Lunes, 27 de noviembre, Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa, Misa por los Familiares y Amigos Del libro del profeta Daniel, el año tercero del reinado de Joaquín, rey de Judá, vino a Jerusalén a Bucodonosor, rey de Babilonia y la sitió. El Señor entregó en sus manos a Joaquín, rey de Judá, así como parte de los objetos del templo que él se llevó al país de Sanar y los guardó en el tesoro de sus dioses. El rey mandó a Aspenas, jefe de sus oficiales, que seleccionara de entre los israelitas de sangre real y de la nobleza, algunos jóvenes, sin defectos físicos, de buena apariencia, sobrios, cultos e inteligentes, y aptos para servir en la corte del rey con el fin de enseñarles la lengua y la literatura de los caldeos. El rey les asignó una ración diaria de alimentos y de vino de su propia mesa. Deberían ser educados durante tres años y después entrarían al servicio del rey. Entre ellos se encontraban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, que eran de la tribu de Judá. Daniel hizo el propósito de no contaminarse, compartiendo los alimentos y el vino de la mesa del rey, y le suplicó al jefe de los oficiales que no lo obligara a contaminarse. Dios le concedió a Daniel hallar favor y gracia ante el jefe de los oficiales. Sin embargo, éste le dijo a Daniel, Le tengo miedo al rey, mi señor, porque él les ha asignado a ustedes su comida y su bebida, y si llega a verlos más delgados que a los demás, estará en peligro mi vida. Daniel le dijo entonces a Malazar, a quien el jefe de los oficiales había confiado el cuidado de Daniel, Ananías, Misael y Azarías, Por favor, haz la prueba con tus siervos durante diez días, que nos den de comer legumbres y de beber agua. Entonces podrás comparar nuestro aspecto con el de los jóvenes que comen de la mesa del rey, y podrás tratarnos según el resultado. Aceptó él la propuesta e hizo la prueba durante diez días. Al cabo de ellos, los jóvenes judíos tenían mejor aspecto, y estaban más robustos que todos los que comían de la mesa del rey. Desde entonces Malazar les suprimió la ración de comida y de vino, y les dio solo legumbres. A estos cuatro jóvenes les concedió Dios sabiduría e inteligencia en toda clase de ciencia. A Daniel, además, el don de interpretar visiones y sueños. Al cabo del tiempo establecido, el jefe de los oficiales llevó a todos los jóvenes ante Nabucodonosor y se los presentó. El rey conversó con ellos y entre todos no encontró a nadie como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Quedaron entonces al servicio del rey, y en todas las cosas de sabiduría, inteligencia y experiencia que el rey les propuso, los encontró diez veces superiores a todos los magos y adivinos de su reino. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo de Daniel 3 Bendito seas para siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios de nuestros padres, que tu nombre santo y glorioso sea bendito. Bendito seas en el templo santo y glorioso, que en el trono de tu reino seas bendito. Bendito eres tú, Señor, que penetras con tu mirada a los abismos y te sientas en un trono rodeado de querubines. Bendito seas, Señor, en la bóveda del cielo. Del santo evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, levantando los ojos, Jesús vio a unos ricos que echaban sus donativos en las alcancías del templo. Vio también a una viuda pobre que echaba allí dos moneditas, y dijo, Yo les aseguro que esa pobre viuda ha dado más que todos, porque estos dan a Dios de lo que les sobra, pero ella, en su pobreza, ha dado todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dios le bendiga, hermanito, hermanita. Formación número 12 El cielo Beatitud y mansión de los santos 1 La beatitud de los santos será mayor tras el juicio, porque con el alma reunida con el cuerpo glorificado, será más perfecta su naturaleza y más perfecta también su actividad. Será, sin embargo, mayor extensamente, no intensamente. 2 Mansión significa lugar alcanzado en el que se permanece. Por eso, las mansiones de los santos son las formas alcanzadas mediante el movimiento de voluntad, el último fin. Tales modos son distintos, según se encuentren más o menos cercanos al fin mismo. Distintos, entonces, están en el cielo, las mansiones, o sea, los grados de beatitud. 3 Las mansiones son distintas según los distintos grados de caridad, la cual aquí es la razón del mérito, principio remoto de la beatitud, y en el cielo es la razón de la visión beatífica, principio próximo de la beatitud. La dote de los bienaventurados 1 El paraíso es una especie de matrimonio espiritual del alma con Cristo. Por eso, como en los matrimonios terrenales, la esposa aporta la dote y ornamentos, así para el ingreso en el paraíso. El alma, como indica la Escritura, viene al Padre provista de dote y de ornamentos espirituales. 2 Puesto que la bienaventuranza es una operación y la dote, sin embargo, es una posesión. Esta última consiste en disposiciones y cualidades ordenadas a la bienaventuranza. 3 A Cristo no le compete tener tal dote, porque en Él la unión de la naturaleza humana a la naturaleza divina no es un matrimonio espiritual, sino que es una unión hipostática. Con esto, sin embargo, no se niega que Cristo posea en grado excelente lo que unos santos forma la dote. 4 Esposas de Cristo Llegan a ser en el paraíso las almas de los fieles que tienen conformidad de naturaleza con Cristo mismo, pero los ángeles no tienen tal conformidad, por lo tanto, no les compete la boda con Cristo y no les compete la dote del Padre. Nada todavía impide que se puedan atribuir, al menos, metafóricamente, aquellas prerrogativas que forman la dote de los bienaventurados. 5 La dote del alma bienaventurada consiste en tres dones, ver a Dios, conocerlo como bien presente y saber que tal bien presente es por nosotros poseído lo que corresponde a las tres virtudes teologales, fe, esperanza y caridad. La oración, mi experiencia del amor de Dios Oh Señora mía, Oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti y en prueba de mi filial afecto te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser, ya que soy todo tuyo, Oh Madre de bondad, guárdame y defiéndeme como a pertenencia y posesión tuya. Amén. Esta oración, también conocida por su título en latín Memorare, se atribuye San Bernardo de Claraval y es una de las mejores oraciones de confianza que podemos dirigir a nuestra Madre, la Virgen María. De Él son estas palabras, que nuestra alma sedienta acuda a esta fuente y que nuestra miseria recurra a este tesoro de compasión. Virgen bendita, que tu bondad haga conocer en adelante al mundo la gracia que tú has hallado junto a Dios. Consigue con tus oraciones el perdón de los culpables, la salud de los enfermos, el consuelo de los afligidos, ayuda y libertad para los que están en peligro. San Bernardo San Bernardo, San Bernardo, laya de la Marroİ, en ti no te soj洞, te ar Ker advertising, la plaza. Gracias por ver el video.